... Gobernador, ¿cómo está la situación? Bueno, aquí estamos en la Escuela Técnica Nº 2 y con su director y todos los que a lo largo de estos 30 años vienen llevando adelante esta institución emblemática que ha formado y forma tantos profesionales y que ha tenido esta situación tan traumática que me decía recién el director que por milagro una decisión en ese momento de las autoridades acertadas previendo que llegaba este temporal pidieron a los alumnos que se retiren antes y a los 15 minutos cayó todo esto y todo lo que significa el contenido de aquí como una Escuela Técnica que ha tenido reconocimientos por su equipamiento, por su trabajo La verdad que es un desastre, un temporal increíble estábamos hablando recién con Daniel y con las autoridades de la escuela yo pensé que no íbamos a poder y ellos me dan más fuerza ellos me dicen recién que no, que me quede tranquilo que en una semana empiezan las clases así que, bueno, una buena noticia Tenemos 3.500 hombres las 24 horas del día abocados con Gendarmería y Policía de la Policia de Buenos Aires y la Seguridad de los Ciudadanos Estamos en plena etapa ahora de recuperación, de reconstrucción y yo quiero agradecer especialmente de aquí a la Presidenta de la Nación que dispuso desde el primer momento todos los dispositivos ya sea de fuerzas federales colaborando con nuestra policía para custodiar aquellos lugares que obviamente al estar sin luz había una gran incertidumbre y miedo y también toda la articulación con el Ministerio de Desarrollo Social Nacional para asistir en la emergencia con chapas y colchones pensemos que hay casas que han quedado reducidas a maderitas también con el espíritu solidario yo quiero agradecer de muchas familias que al ver que el vecino se destruye su casa le ofrecieron dormir la suya